No sabía del amor, ni de llanto, ni dolor Hasta que te dejé, no entiendo por qué te dejé Te lo digo, te hablo sincero Te buscaré, te encontraré y te enamoraré Yo te prometo, regálate el cielo Arruzame con un amor, para que no sientas frío Dígate un beso muy despacio, mientras volamos en el espacio En busca de una estrella, para quedarme colgado Aquí estamos en el restaurante El Mirador Ustedes han visto una vista espectacular Dale un vistazo aquí Venezuela, papá Aquí, aquí, saludos Venezuela Yo te prometo entregarte esta vida mía He sido ciego y no me di el daño que te hacía Pero volví a encontrarte y no voy a soltarte Haré de este amor un arte Yo, oh, 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 oh Yo te haré feliz Y darte un beso muy despacio, mientras volamos en el espacio En busca de una estrella, para quedarme colgado Por ti, el día del amor, y de llanto mi dolor Hasta que te he dicho por ti, yo te lo prometo Yo te lo prometo, yo te lo prometo Yo te prometo entregarte esta vida mía He sido un cielo y no me di el daño que te hacía Pero volví a encontrarte y no voy a soltarte Yo te lo prometo Solo te quiero dar todo lo que quieras y más Te lo tengo todo, 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 yo prometo darte todo Solo te quiero dar todo lo que quieras y más Tengo todo, 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 yo prometo darte todo Es parte de la matica que tenemos, eh Un par de extras que pasan por aquí, detrás de ellos Acción Están las palabras aquí, obligado, Wilmer está detrás de la cámara Me está obligando a hacer esto Yo te lo prometo Si no, si no, no me di el daño que te hacía Pero volví a encontrarte y no voy a soltarte Haré de este amor un arte Yo te prometo hacerte feliz Yo te haré feliz Solo te haré sorrir Yo te prometo Regalarte el amor, regalarte el cielo Yo te lo prometo Entregarte esta vida a mis destinos Vamos con la cámara adelante Seguimos aquí Bueno, estamos listos Terminamos aquí Ahora nos trasladamos hacia la clínica Día 3 de noche Estamos absolutamente exhaustos Pero con muchas ganas todavía Felicitaciones A nuestra nueva actriz Ya graduada desde hoy Va a comenzar a estudiar Estoy seguro Porque de seguro le gustó Desarrollar su personaje Y ahora le va a apasionar Y vamos a tener noticias de ella Seguramente Gracias Agradecer Agradecer Haré de este amor un arte Yo, oh, oh, oh Prometo hacerte feliz Yo, oh, oh, oh Yo te haré feliz Yo, oh, oh, oh Solo te haré sorrir Yo, oh, oh, oh Yo te prometo Regalarte el cielo Estamos ahora en la clínica En la clínica de Navarra de Cimeto Y la verdad Estamos igualmente súper agradecidos Por habernos cedido un espacio De la clínica Para poder robar parte de Miguel Regalarte el cielo Cubinta con una nube Ok, prueba cámara Pobre Acción Regalarte el cielo Cubinta con una nube Para que no sientas frío Año Acción Cámara Regalarte el cielo Acción Acción Se lo prometo Yo te lo prometo Yo te lo prometo Yo te lo prometo No, vete pa' acá, nunca, nunca. ¿Cómo está? ¿Estamos terminados, tío? A la hostia. Hostia. Ha terminado. Ha terminado por fin el video ya después de tres días, señores. Yo te lo prometo. Yo te lo prometo. Yo te lo prometo.